Uy, por acá, César, vemos acá todo el mundo contento. ¿Dónde está la bachaba Salere? ¿Dónde está la bachaba Salere? Arriba, 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 Samanitos, arriba, 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 Samanitas, arriba, 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 Samanitos, señores. ¡Qué bonito! ¡Ah, porque clima! ¡Qué bonito, claro que sí! Vamos a darle tres zurras fuertes a esta prestigiosa agrupación. Nuestros hermanos de la música como son... ¡Los Alarcones! A los Alarcones, bien fuertes, todos los que somos de Cajamarca. Porque yo soy un Cajamarquino más. Venga, César, tres zurras entonces. Ok, tres zurras fuertes, señores, para el aniversario de los Alarcones del Perú. Viene la primera, dice... ¡Iji! No, no, no. Un poquito más fuerte, que se sienta el cariño, che. Ahí está. ¡Iji! ¡Iji! ¡Iji, jiji! ¡Iji, jiji! Fuerte los aplausos, por favor, para los Alarcones. Que sean de aniversario, el abrazo cordial para ellos y todas las bendiciones. Y vamos a preguntar, en esta noche, ¿quién está más contento y feliz? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres, pues, ahí está. En Cajamarca, ¿quién manda? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Las? ¿Los? ¿En serio? Vamos a ver entonces. Yo quiero que levanten la mano solamente las lindas chicas. Mujeres con la mano arriba. ¡Mujeres con la mano arriba! ¡Mujeres con la mano arriba! ¡Chicas, chicas, un grito! ¡Mujeres con la mano arriba! ¡Los hombres con la mano arriba! ¡Mujeres con la mano arriba! ¡Chicos, chicos, un silbón! ¡Mujeres una bulla! ¡Mujeres una bulla! ¡Varón de su silbido! Ok. Vamos a contar este pedacito bien fuerte conmigo, como siempre lo hacemos. Venga. Un, dos, tres, dale. ¿Qué puedo hacer? ¡Más fuerte! ¿Qué puedo hacer? ¡Muchas veces he intentado! ¡Pero este pedacito te sigue viviendo! ¡Otra vez! ¡Muchas veces he intentado! ¡Pero este pedacito te sigue viviendo! ¡Oye, boxe, producciones! Mi corazón ya no quiere más vivir Mi corazón ya no quiere más sufrir Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste ¡Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo! ¡Otra vez! Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste ¡Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo! ¡Pero este terco, 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 terco! Quien no para en las cantinas, tomando una cervecita Quien no sufre una decepción, quien no llora por un amor Quien no para en las cantinas, tomando una cervecita Quien no sufre una decepción, quien no llora por un amor Buena, buena, Wilfredo Díaz